¿Esta moneda vale mucho dinero justo como algunos vendedores nos dicen? Para empezar, de esta moneda se acuñaron demasiadas piezas, para ser exacto 29.871.000 piezas. Por tal razón es muy común que la encuentres en el cambio, por ende no es escasa ni rara de encontrar. Así que por tal motivo, esta moneda no es carísima como muchos lo afirman. Esta moneda solamente vale sus 10 pesos nominales. Claro que si se encuentra en un estado sin circular quizá llegue a costar unos 20 o 30 pesos, pero de ahí no pasa. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué entonces muchas personas dicen que esta moneda vale más de mil pesos e inclusive se ofertan hasta en 5 mil pesos? Según dicen las malas lenguas que de todas estas 29.871.000 piezas, solamente hay 10 monedas que tienen un error. ¿Y cuál es este error? El error es que carecen de los puntos que están en el reverso, así como lo escuchaste. ¿Te imaginas que puedas llegar a encontrar este santo grial? Obviamente tendrías una pieza súper carísima.